buenos días en este día quiero hacerles un blog así como un día conmigo así que me van a estar acompañando todo lo que hacemos en la casa si es que salimos a comprar a algún lado lo puede llevar conmigo vamos a hacer una ensalada de pepino que sólo lleva unos pocos ingredientes lleva pepino cebolla le podemos poner un poquito de eneldo y ya el aderezo se hace con crema o con mayonesa o mitad y mitad como ustedes quieran y es una ensalada muy sabrosa y muy saludable y le ponemos sal y pimienta y ya está ya les voy a mostrar los otros ingredientes que le vamos este que es para la ensalada de pepino pueden usarlo así o lo pueden usar fresco yo voy a hacer la mezcla de un poquito de crema con un poquito de mayonesa le pongo un chorrito de vinagre de hierbas de siete hierbas y porque me gusta que el pepino agarra esa consistencia como de cultivo sal y pimienta y media cebolla y aquí ya tenemos lo que son lo que es un pepino entero para ello ahorita vamos a picar a finita la cebolla se la vamos a agregar ahora lo que vamos a hacer es ponerle un chorrito de vinagre a ir calculando más o menos una cucharada lo movemos ahí tienen la media cebolla ahí hay gente que he visto que todos los rusos a la familia de mi esposo le pica un ajo muy finito pero hoy no quiero picarle ajo le voy a poner una cucharada de crema un chorro de mayonesa esta mayonesa es la que viene con con especias pimienta un poquito de sal le ponemos dil fresco que viene congelado y al gusto de cada vez me gusta ponerle las cantos y se llama en alemán en el 12 ya en español y este ya ustedes la pueden dejar reposar un ratito nosotros ahorita tenemos la comida en el horno en lo que estaba está reposando esto y es donde va a agarrar este esta cosita como de cultivo a curtirse el pepino con el chorrito de vinagre que le puse no es necesario que lo pongan para que no quede así tan agrio o que agarre se le siente demasiado el sabor al vinagre y solo vamos a esperar que se descongele bien el vil que todavía está ahí en trocito porque se dile que ya viene congelado así está Haz le haces Ó", ó HT Haz le haces ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Así que yo los dejo con este video, espero de que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si es que les gustó y les gustaría que yo les siguiera subiendo. o sea un poquito así de más vídeos como de las ciudades que visitamos o de lo que hacemos en el día a día yo he estado compartiendo stories en mi instagram de de hoy en la tarde que fuimos y todo escribiéndome hay por favor haz más vídeos así de recetas de cocina normalmente eso lo comparto en las historias porque por si ustedes no me siguen en instagram aparece como jackie's live y ahí comparto de todo de mi día a día así que si ustedes quieren ver un poco más de cómo es la vida aquí en alemania pues los invito a que me sigan allá y normalmente a diario les estoy compartiendo muchas historias y déjenme en los comentarios si es que a ustedes les gustaría seguir viendo un poquito más de vídeos así o como tipo pequeños blogs y yo con gusto se los voy a estar haciendo así que no olviden suscribirse a darle like y comenten que otro tipo de vídeo les gustaría ver yo me despido de ustedes son las seis y media de la tarde hace un atardecer precioso así que vamos a seguir disfrutando de la tarde en familia cuídense chao